Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de mayo 2022. ¿Cómo se llama Dios? en nuestra serie. Estamos en el número 6 de los devocionales. Todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene que ver con el nombre de Dios. Nosotros le alabamos, le agradecemos, le adoramos por quien es Él, es decir, por su nombre, por su carácter, por su esencia. Los salmos nos exhortan a hacerlo así, dice el salmo 69-30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y cuando dice alabaré yo el nombre de Dios, por supuesto que se refiere a alabaré a Dios, a Él, a decir su nombre, es decir, quién es Él, cómo se porta con nosotros, cuál es su carácter. Hoy abordaremos uno de los nombres de Dios que más nos gusta y nos alienta a enfrentar las pruebas y dificultades con valor. El devocional de hoy se llama Él es mi defensor. Jehová Nisi o Yahweh Nisi. Jehová mi bandera o Dios mi estandarte. El contexto de esta palabra es la guerra de Israel contra Amelec. Josué dirigió la estrategia militar y al improvisado ejército de hebreos porque entresacaron del ejército a los adultos, a la gente fuerte. No eran militares, no eran guerreros por naturaleza, eran pastores de ovejas y un poco agricultores. Pero tuvieron que escoger a hombres que podían funcionar como soldados y fueron a la guerra. Moisés desde un monte, mientras Josué dirigía el ejército, Moisés desde un monte oraba por la nación hebrea. Pero sucedió algo que podría parecer curioso, leamos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto está en Éxodo 17, 11 a 13. Después de esta gran victoria, Dios ordena a Moisés a escribir todo en un libro y Moisés hace dos cosas. Acepta la orden de Dios, por supuesto, pero también construye un altar y nombra a Dios. Entonces hace tres cosas, ¿verdad? Aceptó la orden, construyó un altar para adorar a Dios y nombra a Dios. Jehová Nisi. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí con Moisés levantando las manos y el Josué y los soldados ganaban? Bajaba Moisés las manos, no ganaban. Algunos piensan que tiene que ver con una manifestación del poder de Dios y punto. A Dios le dio placer, le plació manifestarse cuando Moisés levantaba las manos y punto. Se acabó, no hay discusión. Pero algunos piensan que tiene implicaciones, digamos, de tipo liderazgo, con un cierto tinte de experiencia psicológica, ¿no? Están los soldados de Josué, volteaban en el monte, está Moisés orando, vamos ganando porque Dios está con nosotros. Bajaba las manos, ya dejó de orar Moisés, tal vez, no sé. Yo me quedo con la idea de que Dios se manifiesta como quiere y se manifestó precisamente cuando Moisés oraba. Y luego participan los dos, Ur y Aarón. Y me parece que hay una enseñanza aquí con respecto al funcionamiento del pueblo de Dios, funcionamiento de la iglesia, la superioridad de la colectividad por encima de la individualidad. No era Josué solo dirigiendo, no era cada soldado solo, no era Moisés solo orando. Eran todo el pueblo, incluyendo estos dos consejeros, Ur y Aarón, sosteniendo los brazos de Moisés. Entonces, la colectividad, sin duda que tiene que ver con eso. Pero hay una enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, que tiene que ver precisamente con el nombre de Dios, este nombre que Moisés le dio. Leamos el pasaje siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rairé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés se edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, leímos ahora 14 hasta el 15. ¿Qué les parece? Aquí el nombre de Dios, Jehová Nisi, o Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Digámoslo utilizando el nombre, repitiéndolo en cada enseñanza. Jehová Nisi, Dios es mi bandera, mi estandarte, es una señal de las grandes victorias que nos ha dado en nuestra historia. Estandarte es una bandera, se usaban banderas en los momentos de guerra. Cada una de las tribus del pueblo hebreo tenía una bandera, un estandarte. De hecho, cuando en varias ocasiones que se reunieron, dice eso, que incluso a los grupos de personas se le llamaba estandarte. En ocasiones se llegó a llamar estandarte a un grupo de un determinado número de soldados, porque ese determinado número de soldados estaban unidos por un estandarte, un estandarte que les identificaba. Y había otro estandarte que era otro grupo de soldados a los que los identificaba esa bandera en particular. Así es que una bandera es una señal, sin duda, es una señal. Dice algo, dice de qué nación eres, de qué grupo eres, de qué equipo eres o de qué equipo son esos individuos ahí. Bueno, pues Jehová Nisi, Dios es mi bandera y mi estandarte. Es una señal de las grandes victorias que nos ha dado en nuestra historia. Dios le dice a Moisés, escribe esto que está pasando, escribe esta gran victoria en un libro. Algunos piensan, yo soy de esos también, que es tal vez aquí el primer indicio de la escritura de la Biblia, la redacción de la Biblia. Aquí Dios le ordena a Moisés que escriba y posiblemente Moisés escribiría de puño y letra o le encargó a algún escribano que lo hiciera y que contara esta historia. Justamente la estamos leyendo porque finalmente se escribió. Pero Jehová Nisi es una señal de las grandes victorias que nos ha dado en nuestra historia. Escribamos, escribamos en piedra, escribamos en papel, escribamos en la computadora, escribamos en la memoria, en la nube, escribamos en la nube lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando recordemos quién es Dios y cuando digamos su nombre, Jehová Nisi, recordemos las grandes hazañas, las grandes victorias que nos ha dado. Cuando hemos levantado las manos en súplica, en adoración, en búsqueda de bendición de Dios. Cuando hemos reconocido nuestra dependencia y le hemos buscado como Moisés le buscaba en oración en aquella ocasión y alentaba al pueblo a seguir batallando y ganaron. Así que sí, en primer lugar, hermanos míos, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Es una señal de las grandes victorias que nos ha dado nuestra historia. Pero además, Yahweh Nisi, ahora lo voy a decir con este nombre de Dios, que ya dijimos que también es muy probablemente como se pronunciaba Jehová en lugar de Jehová, Yahweh Nisi. Jehová, mi bandera o estandarte, es una demostración, esto me gusta decirlo, escúchame bien, es una demostración del lado que Dios ha escogido en la batalla. Le dice Dios a Moisés, dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, Amalek. Dile, se lo leo otra vez, dice, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, dile a Josué que era Josué el que estaba peleando, era Amalek. Dile que voy a borrar su memoria por completo. ¿Qué está diciéndole Dios a Josué y qué está diciéndole Dios a Moisés? Les está diciendo y les está diciendo al pueblo entero, yo, yo escogí de qué lado estoy y no estoy del lado de Amalek. Estoy del lado de ustedes, mi pueblo. Usted es el pueblo que cree en mí. Y hermanos míos, Jehová Nisi, es una demostración del lado del que Dios ha escogido estar en la batalla y es el lado nuestro, suyo, mío, los que creemos en él, los que buscamos su rostro, los que buscamos obedecerle, los que queremos celebrarle, adorarle, bendecir su nombre. Y los que se oponen a él y se oponen a su pueblo no tendrán la dicha de que Dios les escoja para ser parte de ellos. Ojo con eso, cuidado con eso, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Y tan es de amor y de gracia y misericordia que invita a todos los seres humanos a creer en él y a unirse a su pueblo. Pero aquellos que lo rechazan, pues, como quieren, como quieren que Dios esté a favor de ellos. Él dijo, el que no es por nosotros, contra nosotros es. Así dijo Dios. Con él no hay medias tintas. Con él hay una decisión radical que debemos tomar. Así que sí, Dios es mi estandarte. Es una demostración del lado que Dios ha escogido en la batalla. Su pueblo, nosotros. Además, Jehová Nisi o Jehová es mi bandera o Dios es mi estandarte. Es un testimonio de lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Y eso se convierte en principios y valores de nuestra vida. Se convierte en camino. Él, nuestro estandarte, es camino a vivir. Ahora sabemos por dónde ir. Ser seguidores del Dios eterno, único y verdadero, manifestado en carne en Jesucristo. Seguirle incluye entender las cosas que él odia y odiarlas también nosotros. Aborrecerlas también nosotros y entender las cosas que él ama, aquello que él ama y amarlo también nosotros. Aquí vemos al Señor, además de escogiendo el lado de quién estar en la batalla, también queda claro qué es lo que él aborrece. Él aborrece la mentira. Él aborrece la idolatría. Él aborrece los que buscan a otros dioses, dioses falsos para vivir. Y los aborrece, no me refiero a las personas, aborrece esas acciones porque esas acciones destruyen al ser humano, contaminan al ser humano y lo precipitan a la condenación. Entonces, cuando entendemos que Dios es nuestra bandera y eso significa lo que él ama y lo que él aborrece también porque es una señal de eso, entonces le seguimos con pasión. Le seguimos amando lo que él ama y aborreciendo lo que él aborrece también. Así es que, mire, mire las cosas que he dicho porque me parecen muy importantes. Este es uno de los nombres de Dios que más me gusta. Jehová es mi bandera. Es una señal de las grandes victorias que nos ha dado en nuestra historia. Escribamos eso en nuestra historia. El Señor es mi estandarte. Es una demostración del lado que Dios ha escogido en la batalla. Y Jehová es mi bandera. Es un testimonio de lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Y eso se convierte en principios y valores para nuestra vida. Él, nuestro estandarte, es un camino a vivir. Déjenme terminar contándoles una historia que alguna vez les he contado ya, pero hoy queda muy bien con este devocional. ¿Recuerdan aquel ancianito que sale tarde de su trabajo y en un callejón por ahí oscuro lo rodean un grupo de maleantes, un grupo de muchachos malvados, drogados, y le dicen que le van a quitar todo su dinero? Eso no le preocupa tanto al ancianito, pero también le dicen que lo van a matar. Y eso sí le preocupó un poco. Y entonces le dice, momento, jóvenes, está bien, me quieren robar, de acuerdo, me van a matar, de acuerdo, nomás háganme un favor. Permítanme orar y ponerme a cuentas con mi Dios. Soy cristiano, he creído en Dios, le he entregado mi vida y quiero prepararme para que si me van a matar pusiera su presencia habiéndome preparado. Y dicen, deja a este viejo loco que hable lo que quiera, que reze lo que quiera, dijo el jefe de la pandilla. Y el ancianito comenzó a orar con los brazos al cielo y dijo, Dios, gracias, Señor, por la vida larga que me has dado. Gracias, Señor. Y si quieres que vaya a tu casa, voy presuroso a tus brazos y no me preocupa. Y bendice a estos jóvenes, Señor, que no estén haciendo mal en la vida y que encuentren un propósito correcto para vivir. Pero también te pido, Señor, que si todavía no me quieres en el cielo, que si todavía no quieres que yo llegue a tu presencia, entonces no permitas que estos jóvenes me maten. Te pido que me des la fuerza que le diste a Sansón para destruir a los filisteos y la agilidad que le diste a Gedeón y la creatividad para vencer a estos chamacos y darle su merecido. A menos que me quieras en tu presencia. Y luego dijo el ancianito, amén. Y cuando abrió sus ojos, no había ni un solo chamaco de los malvados que estaban ahí. Todos habían huido despavoridos porque un terror les había tomado el corazón y la mente y se habían ido. Oiga, Jehová es nuestra bandera, hermano. Jehová es nuestro estandarte. Jehová Nisi, Yahweh Nisi, está con nosotros. Ha escogido estar con nosotros y defendernos. Enfrentemos la vida sabiendo que Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Dios mi estandarte, es. Y disfrutemos la victoria, por lo tanto. ¿Quién es Dios para ti, hermano y amigo? Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y amigos y te pido que nos bendigas a todos y que nos permitas experimentarte como aquel que es nuestra bandera y que significa cuidado, significa elección, significa camino a seguir. Y bendice a mis hermanos y hermanas que me escuchan. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.